... Y así todas las noches, todos los días, todas las tardes. Todos los días, todas las noches, todas las tardes. Todos los días, todas las noches, todas las tardes. Todos los días, todas las noches, todas las tardes. Todos los días, todas las noches, todas las tardes, todos los días, todas las noches, todas las tardes. ¿Y ya le dijiste a tu novia que tus planes no están aquí en el país? No, es que mi abuela sueña con que me vaya a estudiar al exterior. No, yo no sueño con eso. Eso es lo que vas a hacer. Es una de las metas que hemos trazado para tu vida. Bueno, las familias siempre tienen muchas metas que no se cumplen siempre. De hecho, las estadísticas dicen que de cada 10... Oh, pero mi nieto no entra dentro de esas estadísticas. ¿Y en dónde estabas tú? Todos los días, todas las noches, todas las tardes, todos los días, todas las noches, todas las... Todos los días, todas las tardes, todas las noches, todos los días, todas las tardes, todas las noches, todas las noches... ¡Mara! Tú no existes, tú eres un fantasma ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¿Cuánto tiempo llevas haciéndolas creer a todos que te tomas tus medicamentos? ¿Por qué dejaste de tomarlos? ¿No puedes huir de mí? Esto no es real, esto no es real, esto no es real ¿Sí? Sí es real De hecho es lo más real que te puede ocurrir en este momento ¡Déjame tranquila! ¡No grites! Si sigues gritando vas a lograr que te amarren, que te inyecten, que te encierren Y lo peor es que todo lo que has hecho para recuperar tu cordura no habrá servido de nada ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Eso no importa Yo estoy aquí para decirte que te queda poco tiempo de vida Exactamente 24 horas a partir de este momento Tic, tac, tic ¿Dónde estás? ¿De qué estás hablando? Tienes que resolver ese asunto pendiente Tú sabes cuál es ¿De qué estás hablando? No sé de qué hablas, no entiendo nada ¿Tú sabes de qué hablo? ¿Por algo dejaste los medicamentos o no? ¿Por algo estás buscando la verdad o me equivoco? No te engañes, Mara El tiempo empezó a correr en tu contra Menos de 24 horas ¿Por qué dices que tengo poco tiempo? ¿Cómo sabes eso? Sé cuánto les quedé cada uno de ustedes ¿Hablas como si fueras la muerte? ¿Eres la muerte? Me voy a morir ¿Esto es estar viva? No Es como estar muerta Pero prefiero esto, estar en la cárcel Yo Tengo miedo ¿Quién te dijo que ibas a ir a una cárcel? Tienes un pendiente, Mara Un pendiente que tienes que resolver Antes de seguirte de todo esto que llaman vida ¿Qué hiciste? ¡La mataste! ¿Qué hiciste, Mara? ¿Qué hiciste? ¡Eres una asesina! ¿Ema? 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 Amor, contéstame ¿Ema? ¿Por qué? Porque quizás si entras puedes encender la luz y ver lo que hay ahí ¿Qué me quieres decir? Yo no tengo nada que decir Tú misma te lo has dicho Mara Mara El tiempo está corriendo Si te quieres ayudar Piensa en todo lo que te has dicho últimamente Piensa en los motivos que te han llevado a dejar de tomar los medicamentos que te dan cada día Y resuelve eso que te está atormentando ¿Por qué lo hiciste, Mara, Mara? ¿Por qué? ¿Cómo fuiste capaz? ¿Y cómo fuiste capaz de cometer un crimen así? ¿Puedes escuchar lo que pienso? Sí, sí puedo Incluso sé lo que estás por preguntar Pero tranquila, nadie va a sospechar que hablamos, ¿sí? Ustedes siempre están hablando solos, ¿no? Entonces, ¿a quién le puedo importar? ¿Cuál es mi pendiente? Pequeño detalle Es solo tuyo, de nadie más Lo tienes que descubrir tú Nadie más que tú Ayúdame, por favor Aunque quisiera, no puedo Tampoco puedo detener el tiempo Solo estoy aquí para acompañarte en esta parte del camino, Mara Digamos que esa es la buena noticia La mala Es que el tiempo está corriendo y no para Mañana viene mi abuela a visitarme Así nunca viene Me dijo que íbamos a ir por un helado A pasear Es mi única familia Mi primo Mi primo no me perdona lo que pasó ¿No perdona lo que cree que pasó? ¿Cómo? Todos los días, todas las tardes, todas las noches Todos los días, todas las tardes, todas las noches Todos los días, todas las tardes, todas las noches. ¿Ahora qué hiciste, Mara? La mataste. ¿Te das cuenta de lo que hiciste? Te juro que yo no lo hice, abuela. La mataste. Yo no lo hice, abuela. La policía te va a hundir en la cárcel. Yo no quiero que te hiciera eso. No, 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 no. No, tranquila, abuela. Perdóname, perdóname tantito, por favor, escúchame. Yo te quiero, abuela. Yo no voy a permitir que te metan en la cárcel, ¿de acuerdo? Tú la mataste. ¿Sabes qué? Yo no lo hice, yo no lo hice. Y todas las noches, y todas las tardes, y todos los días. No voy a recordar. No, 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 no. ¿Sabes cuántas veces he deseado morirme? No soy feliz. Mi vida no tiene sentido. ¿Dónde estás? Hija, hija. Estaba hablando con los doctores. Dicen que has mejorado muchísimo. ¿Qué? ¿No me vas a dar un abrazo? Hola, abuela. Qué gusto me da verte. Ven, vamos a sentarnos. ¿Vamos a sentarnos? Tú me dijiste que íbamos a ir afuera, me prometiste un helado, dijiste que íbamos a salir. Tranquila, tranquila, no te alteres. Tú me dijiste que me ibas a invitar un helado, que íbamos a salir, que... Sí, vamos a salir, nada más que vamos a tener que hacerlo a escondidas, ¿de acuerdo? Sin que nos vea nadie, ¿entendiste? Bueno, voy a cambiarte. Anda. Señora Delia. ¿Tenemos pendiente en la terapia familiar con Mara? Ay, claro, ya estoy tratando de convencer a mi nieto. Ay, perdón, pero tengo algo de prisa. Uf, casi nos descubren. ¿A dónde vamos? No sé qué hacer. Siempre pregúntate qué quieres hacer. Saber qué quieres hacer es tu responsabilidad. Bueno, hacerlo también lo es. Y ya dejas pasar toda la noche. Ya. Vamos a ir por tu helado y regresamos acá a la clínica psiquiátrica. Pues dijiste que íbamos a dar una vuelta. Sí, pero no me parece nada bien que estésse en la calle. Ya sabes cómo son tus crisis y yo no las puedo manejar, mi vida. O sea, además me da miedo. Recuerda que eres culpable de un crimen. Nunca vas a olvidar eso, ¿verdad, abuela? Todos aquí necesitan saber que tu nieta la loca mató a alguien. Todos aquí. Lamentablemente, así fue. Y no podemos cambiar el pasado. Por eso me preocupa andar en la calle contigo. ¿De acuerdo? Me preocupa que le avisen a la policía y te encierren. Mara, lo que tú hiciste te condenó para toda tu vida, ¿ok? Todos los días, todas las noches, todos los días, todas las tardes, todos los días, todas las noches. Cállate, cállate, cállate. Cállate, cállate, cállate. Cállate, cállate. ¿Estás llegando, mi cara? ¿Sí? Estamos por tu lado. Mara. Mara. No me vas a dejar en paz. No, tu paz no es mi asunto. Mi asunto es recordarte que tu tiempo está pasando. Tienes un asunto pendiente que resolver y parece que no lo quieres hacer. Déjame en paz. Bueno, pídele a tu sombra que no te siga o que desaparezca. Espina, por favor. Ayúdame, ayúdame. Tú no eres real, tú no eres real. Quítate de mi camino. ¿Crees que esto es un juego? Tu tiempo se está agotando. Resuelve tu asunto. ¿Con quién estás hablando, abuela? ¿Estás hablando sola? Claro que no. Estás muy enferma. ¿Te das cuenta? No entiendo cómo pueden decir que estás bien. Hablar solo y de locos. Abuela, estabas hablando con alguien. ¿Yo te oí? No. No, no estoy loca. No estoy loca, abuela. No estoy loca. ¿A dónde vas? ¡Vara! Tienes el tiempo en tu contra. ¿A dónde vas? No lo sé. Mi abuela es muy mala. Mi abuela me trata como si fuera una loca y no estoy loca. Tú sabes que no estoy loca. Todo el tiempo quiero que tome esas medicinas que me... me hacen sentir mal. Perdida. Ella me convenció. Ella me convenció de que estoy enferma y de que yo cometí ese crimen. Te digo que nadie me iba a creer. Todo el tiempo me lo recuerda. Todo el tiempo, todo el día, todas las tardes, todas las noches. No sé qué hace. ¡Qué estúpida! ¡Ay! ¿Cómo no me di cuenta que lo único que quería esta es Queen Clive? ¡Está pante! No sé si seas estúpida o no. Pero por lo visto estás dejando pasar a tu tiempo sin hacer nada para solucionar tu asunto pendiente. A ver... Déjame en paz. No te ha quedado claro que no quiero escucharte. Me tienes harta con eso del tiempo y el pendiente. Ahora solo tengo que encontrar a esa loca, ¿te queda claro? ¿Sabes cuántas horas te quedan de vida? Tu tiempo se termina. No, 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 no. Yo no me voy a ir de este mundo hasta que no deje encerrada a esa muchachita en el lugar donde tiene que estar. Ese es mi pendiente. Ya bastante condescendiente he sido. Ella no tiene a dónde ir. Se las va a ver conmigo. Así que... ¡Quítate! No, 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 no. Dios santo, Mara. ¿Que no estabas en una casa? Me escapé. Yo no tengo que estar ahí. Ayúdame, por favor. Su nieta tenía prohibidas las salidas. Fui una estúpida. Yo asumo la responsabilidad por haber sacado a Mara a escondidas. Pero bueno, ahora... Lo único que te lo hacía decir a denunciarla con la policía es mi nieta. Pero esto no se lo voy a permitir. Si estaba aquí era para protegerla, pero por lo visto no está loca como me lo ha hecho creer. Solo es una mentirosa. Una asesina. Una asesina que usted puso en la calle. Yo no la maté, Silvana. Sé que todos creen que estoy loca, pero hoy llevo un tiempo sin tomarme los medicamentos y pienso con más claridad. Cada vez entiendo mejor todo. Todo fue una trampa de mi abuela. ¿Qué? ¿Elia? Es tu abuela, Mara. ¿Por qué dices eso? Porque ella me culpó aprovechándose de que yo estaba tomando medicamento para la depresión. Y hace mucho, cuando era niña, tenía lagunas mentales. Pero recordé lo que pasó ese día. Silvana, ella me dio suficiente medicina para dormirme. ¿Cómo crees que yo iba a matar a alguien? No tenía fuerza ni motivo para hacerlo. Pero mi abuela me manipuló para creerlo. Y yo no recordaba nada por esas lagunas mentales. Ay, Mara. Es tu palabra contra la suya. Muchas veces los asuntos pendientes están ahí, frente a ustedes. Y no los veo. ¿Es eso lo que tengo que hacer? ¿Denunciarla? ¿Desenmascararla? Por favor, nada más te pido que tengas mucho cuidado. No sabemos qué puede estar planeando esa engema ahora que andas suelta. ¿Y dónde la viste, abuela? ¿Está bien? No, no, esa es una historia muy larga de contar. Solo te pido que tengas cuidado, no la escuches. No, no, no te preocupes. Tú quédate tranquila, abuela. Si vienes, se las verá conmigo. No, quizá mi asunto pendiente sea eso, encontrarla, antes de que nos arruine la vida. Tengo que proteger a mi nieto de esa mujer. Quizá sea así. No le sé. Es tu afuera. Es como un pudo. Si aciertas, quizás puedas ganarte un tiempo de sensación. No estoy hablando sola. Estoy hablando con ella. Con la muerte. Sé que suena extraño, pero es verdad. Tienes que creerme. Ella está aquí y me dice que me quedan pocas horas de vida. Que tengo que cumplir un pendiente que ni siquiera entiendo cuál es. Silvana, tengo que irme lejos y luchar por mi vida. Espera. Tengo que explicarte. Es que no puedo ayudarte. No quiero meterme en problemas, Mara. Te escapas. Ves a la muerte. Hablas con ella. ¿Estás loca? Estás loca, ¿verdad? Escúchame. Solo ya la puedo ver, pero no te juro que es tan real. Yo creo que es mejor que te vayas de mi casa. No. No me dejes sola. Necesito que me ayudes. Tengo que ir a la policía y que se enteren de todo lo que pasó. Mara, es que no puedo creerte. Eso de la muerte no tiene sentido. Dile que yo te estoy diciendo que Lalo, su mascota, murió hace poco en sus brazos. Lo pusieron a dormir porque sufría y estaba muy enfermo. Dice que te diga que Lalo murió hace poco en tus brazos. Que lo pusieron a dormir porque sufría y estaba muy enfermo. ¿Qué? Dile que a veces se detiene en su camino por la casa y busca con la mirada a Lalo. Porque se le olvida que ya no está. Que en las noches despierta llorando diciendo su nombre. Dice que a veces lo buscas con la mirada por la casa. Y que te despiertas llorando diciendo su nombre. ¿Cómo sabes eso, Mara? Que ella me lo dijo. Por favor, ayúdame. Se me quedan pocas horas. Menos de seis y contando. Tic, taca, tic, taca. ¿Sí? ¿Quién es? Jerónimo, soy yo, Mara. ¿Qué quieres? No tengo nada que hablar contigo. No cuelgues. Tienes que escucharme, por favor. Sé que no confías en mí, que tengo problemas. Pero tienes que escuchar lo que tengo que decirte. Por favor. A ver, no tengo nada que escuchar. Tú mataste a Emma. Yo no entiendo por qué lo hiciste, pero la mataste. Tampoco entiendo por qué la abuela no te mandó a la cárcel. Porque quizá en la cárcel yo representaba mayor peligro. Me convenía más que creyeran que estoy loca. Yo ya sabía que en ese lugar me iban a tener todo el tiempo enojada. Sin poder pensar bien, sin cuestionarme en lo que pasó. No sé de qué hablas. Por eso, Jerónimo, tengo que verte. Solo tengo pocas horas para decirte lo que te tengo que decir. Por favor. ¿A dónde vas? Quiero ir a dar una vuelta, abuela. ¿Supiste algo de Mara? No. Pero ya di parte a la policía. Esa mujer no puede estar libre. ¿Todavía crees que dejar a la cárcel a Mara es un asunto pendiente? Es algo que debía haber hecho hace mucho, mucho tiempo. Es más, ni siquiera lo debía haber hecho parte de mi familia. ¿Y si Mara no es pendiente? Menos de tres horas de él. Yo no la maté. Pero la abuela todo el tiempo me tenía drogada. Ese día me hizo creer que sí, que yo había matado a Emma. Por eso consiguió que legalmente me llevara a esa clínica psiquiátrica. Pero son sus amigos, Jerónimo. Me han tenido vigilada y controlada todo este tiempo. A ver, Mara. Si estabas drogada, si tenías todos estos, estas lagunas mentales desde niña, ¿por qué estás tan segura de que no fuiste tú? Porque todo este tiempo en la clínica me ha servido para recordar. Dejé de tomarme esa medicina que me daban. Y recordé, tuve claridad. De verdad recordé. Puede ser muy la prometida de mi nieto. Pero tú no tienes ningún derecho a venir e imponer tu voluntad. Te equivocas. Si crees que yo voy a permitir que le arruides el futuro a mi muchacho. No, me disculpen, señorita. Pero Jerónimo es libre de hacer con su vida lo que le plazca. Primero me muero. Antes de permitir que tú intervieras. Lo siento, señora. Pero el amor que Jerónimo y yo nos tenemos es muy grande. Tan grande como para enfrentar lo que tengamos que enfrentar. No te quiero volver a ver. Nunca más en mi casa. Aléjate. Me alejaré si es necesario. Pero me voy a asegurar de que Jerónimo me siga. Conmigo no se equivoque, señor. Soy mucho más peligrosa de lo que parece. Desde ese día cada vez que se veían se desataba una guerra. Aunque frente a ti las cosas parecían muy normales. Ya las vi pelear muchas veces, Jerónimo. Pero nunca te dije nada. Nunca me metí porque... Tú sabes que siempre le tuve miedo a la abuela. No tuve valor para detener la discusión. Ella nunca nos trató igual. Sin el medicamento ahora lo veo, claro. Ella lo planeó todo. No me gusta tomarme esas pastillas, abuela. Y me hacen sentir peor. Como si estuviera en un sueño sin entender nada. El doctor te las mandó. Así que obedeces ahora mismo y te las tomas. Pero es que no me... Haz el caso, por favor, amor. Te vas a ponerme contra seguro que te va a quitar la depresión, la angustia, la ansiedad y todos esos comportamientos que te hacen tanto daño. Incluyendo las lagunas mentales. Dale. Te da menos de dos horas, mamá. Ya cumplí mi pendiente. Ya dije lo que tenía que decir y Jerónimo ya lo sabe. ¿Está loca? ¿La ves a hablar sola? Yo sé que se ve extraño. Pero yo confío en ella. Es que a ver, lo que dice es una locura. Mi abuela siempre cuidó de nosotros. El que contrató a los mejores abogados, a Mara, para que la salvaran de la cárcel y la metieran a esa clínica. Siempre la visitaba. Está enferma. ¿Qué te pasa? No sé qué hacer. Dice lo que me dijiste. ¿Ahora qué sigue? Pues si crees que ya hiciste todo, solo te falta que llegue tu hora. ¿Y ya? ¿Mi hora? ¿Sí me voy a morir? Ya no sé si quiera morirme. Aunque todos los días, todas las tardes, todas las noches he pedido eso. Quizá pensando que hay algo bueno en la muerte. Desde que murieron mis padres y nos dejaron a cargo de esta mujer, nada ha sido normal. Dicen que ustedes vienen a este mundo a vivir una historia. Una historia es una soberana estupidez. Una miseria. A esa niña le he pasado mal. Pero Nimo siempre ha sido el favorito. No me crees, ¿verdad? ¿Y sigues creyendo a la bola? Nimo. Nimo. Yo no sé qué traigas en tu cabecita, loca. Pero no quiero que te acerques a Jerónimo. Es tu primo. Y no me gusta cómo lo miras, cómo le hablas, cómo intentas acercártelo. No, no, no puedo verte cerca de él. Solo estoy siendo amable con él. Yo he criado a mi nieto con mucho amor y no voy a permitir que cualquiera llegue así, se acerque y acabe con los planes que yo tengo muy bien planeados para él. ¿Te quedó claro? Todos los días, todas las tardes, todas las noches me ha recordado a que no me acercara a ti. Que no iba a permitir que cualquiera cambiara los planes que tenía para ti. Eso significaba que tú te alejaras de ella. Mi abuela me iba a permitir que tú te fueras. Ya sabes cuál es la verdad, Jerónimo. Ya sabes lo que representaba que alguien quisiera acercarse a ti. Mara, si es verdad lo que me dices, tienes que confrontar a mi abuela. ¿Por qué no lo hiciste antes? Que tuve miedo, Jerónimo. Quería pertenecer a la familia. Con esos medicamentos todo era como estar en un sueño. No entendía nada, no sentía nada. Fue capaz de hacerme creer que soy un asesino. ¿Aceptaron un homicidio? Todos pensaron que estaba loca. Que era capaz de matar. En ese momento, con el efecto de los medicamentos, pensé que tal vez que sí tenía razón. Pero ahora voy a ir a la policía. Mara, Mara, Mara. No te van a creer. Tienes problemas mentales. Mi abuela tiene todas las de ganar. Ella puede usar todos los recursos para... Mara. Mara, no puedes huir. Mara. Mara, por favor. Mara. No vas a ninguna parte. Tú no me crees. Tú le crees a ella. Eres igualito a la abuela. Ven conmigo y te aseguro que lo vamos a aclarar. Que no. Mara. Mara, espera, Mara. Si no vas a creer en ella, déjalo en paso. Mara. No. Es que ella no tiene a dónde ir. No tiene quien la ayude. Abuela. Tiene que regresar. Abuela. ¿Qué pasa, hijo? ¿Por qué esos gritos? Necesito que hablemos. Claro que sí. Pasa. Pasa, amor. ¿Qué quieres? Delia, el tiempo se te está acabando. No has hecho nada por resolver tu asunto pendiente. Tu tiempo está nada de expirar. Vete al infierno y déjame en paz. Abuela, ¿con quién hablas? Mira, hijo, no me lo vas a creer. Pero esto es un poco absurdo. De repente, una mujer me está molesta y molesta todo el tiempo. Se aparece y me habla y me dice que es la muerte. Ya sé que suena raro, ya sé que suena raro, pero aquí está. Aquí está diciéndome que me queda poco tiempo de vida. Los mexicanos amamos quesearlo todo por la noche. ¿A poco no? Que seamos por aquí y que seamos por allá. Pizza con queso. Caquitos con queso. Saboroso. Nos gusta tanto que debatimos si la quesadilla lleva queso. Sí, nos encanta quesear la vida con mucho sabor. Que sea celebrando la vida. Que sea con Lala. Si es verdad que te vas a morir. Si es verdad eso que me dices que te queda poco tiempo de vida, no puedes irte sin delatar a esa mujer, Mara. Nadie me cree, nadie le cree a una loca como yo. Yo te creo. Te juro que te creo. Siempre me creía. No tenía ni idea de qué era lo que te estaba ocurriendo. Pensé que simplemente te habías alejado de mí. Pero si es verdad que te queda poco tiempo en este mundo, déjame ayudarte. Déjame hacer algo por ti. A ver, Abuela, decías que Mara está loca, pero tú también estás hablando sola. No, 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 compadre. No es lo mismo. Esto no es así, estás equivocado. Yo estoy viendo a una mujer. Dile, dile que Emma solo lo quería alejar de ti porque según ella eras tóxica. Dile. ¿Tóxica? ¿Cómo te atreves a decirme tóxicas? Abuela loca. Ah, definamos lo que significa ser loca. Ana, no tengas miedo de decir lo que piensas, Celia. Te queda muy poco tiempo y lo estás desperdiciando. Abuela. Hijo, no te preocupes, por favor, no te preocupes. Yo, yo, yo me encargo de resolver esto. No te cree, no te cree. Y no es fácil que les crean que están bien. ¡Cállate! No grites. No más. Tienes que irte ya. Abuela, abuela, no estás bien. Necesitas un doctor. Que no necesito de nadie. ¿Por qué? Estoy bien. ¿No me ves que estoy bien? Solo explícale que tu tiempo se acaba. No más, no más, no más, no más. Déjame sola. Déjame sola y vete. Déjame sola y vete. Ay, no, ustedes son tan creativos. Ay, ya, no te burles de mí. Dime qué quieres. Ya te lo dije hace más de 23 horas. Solo estoy aquí para recordarte que tienes el tiempo contado, Delia. No has resuelto tu asunto pendiente. Tic, tac, tic, tac. ¡Maldito demonio! Sí, por favor, no se tarden. Está mal. No sé qué le pasa a mi abuela, pero no está bien. Sí, sí, por favor, por favor. No más. No más. No me atormentes más. Vete de aquí. Déjame en paz. Ok. Cuarenta minutos para irte. No me voy a ir a ninguna parte y tú no me vas a enloquecer. No es mi intención enloquecerte. Ya te lo dije, Delia. Pero también te tengo que decir las cosas como son. Treinta y ocho minutos. Ahora solo treinta y siete. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. ¡No, no, no! ¡Vuela, vuela, vuela! Ya llamé a un doctor. ¿Necesitas ayuda? No necesito ayuda. Solo necesito ayuda. ¿Qué? Me dejé sola. ¿Qué no me viste? ¿Qué? Ay, Mara, ¿qué pasó? Este no es un buen momento. Es el mejor momento. No tengo tiempo. ¿Dónde está ella? Mara, ¿la vuela? No, no, a ver. Fuiste tú. ¿Qué clase de brujería me hiciste? ¿Qué clase de maldición echaste sobre mí? A ver, explícanos. Qué bueno que estamos los tres. Necesito que hablemos de Emma. Por si les interesa, el tiempo se les está terminando. Cállate ya, no más. Antes de irme de esta vida, necesito que le digas a Jerónimo lo que pasó con Emma. Ay, eso es muy fácil. Ya lo sabemos todos. Tú la mataste. ¿O qué? ¿Ya se te olvidó que la locura, tu locura, te convirtió en una maldita sencina? Bueno, si hablamos de locos en esta casa, tú tampoco sales tan de librada. Cállate. Cállate, maldita. Suéltame. Por favor, dime qué pasó esa noche con Emma. No sé qué está pasando contigo, pero no te vas a librar de lo que hiciste. Abuela, por favor, necesito la verdad. Mara dice que ella fue la que no... No, no fui. Tu abuela está enferma. Mara, está enferma de amor por ti. ¿Qué dices? Que tú y los doctores me tenían dopada para que no me diera cuenta de la verdad. Cállate. Todo lo que digas es parte de tu maldita locura. Una locura de la cual tú me convenciste. Tú puedes, Mara. Tú puedes. Tienes que ser capaz. Tú puedes. Tú puedes. Tienes que ser capaz. Conozco perfectamente a la vida. He visto entrar millones por esa puerta. Y no voy a permitir que una más venga a tratar de controlar a mi nieto. Una más no. Yo te puedo ver como yo quiera. Vámonos. Todo está muy claro. ¿Recuerdas cuando la golpeaste? Tú la mataste. Guau. Bueno. Ey, Mara. Si necesitas un testigo, yo por... Me quieren volver loca. Abuela, por favor. Dime que lo que dice Mara no es verdad. Por favor, yo confío en ti todo este tiempo. ¿Qué es esto? Dile. Es una locura. Dice ella que es una locura. ¡Ah! ¿Tú le escuchas? Tú invocaste a ese ente. Tú te comunicas con ella. ¿Cómo oíste lo que dijo? A ver. Abuela, ya, tranquila, por favor. Ya había una ambulancia. ¿Llamaste a una ambulancia? ¿Por fin te diste cuenta que tu abuela está loca? ¿Llamaste a una ambulancia? Vente de aquí. No, no estoy loca. No estoy loca. No estoy loca. Estoy bien. Estoy bien. No, no estás loca. Solo te quedan unos momentos antes de irte de este mundo. Tú no eres real. Tú no eres real. No existes. Abuela. Esto puede terminar de otra manera. Sálvame y sálvate. ¿La estás viendo a ella? No, no, no. No te me acerques. Llegaron los de psiquiátrico. Pero todavía tenemos tiempo de decirle la verdad a Jerónimo. Yo ya lo hice. Faltas tú de hacerlo. Abuela, abuela, no cometas una locura. No me debía haber permitido que entraras a mi casa. Abuela, no. Abuela, abuela. 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 Abuela, ¿qué hicieron? Abuela. Abuela, ¿qué hicieron? Abuela. Abuela. Es parte del camino. Ay, no. ¿Qué haces aquí? Nunca te vas a salir de mi mente. Por ahí he escuchado que todos estamos en la mente de todos. Qué miedo. No me siento tranquila en medio de ustedes dos. Ya me quiero regresar. Es verdad que la vida en cualquier momento se puede convertir en una locura. Esto es el final. Abuela. Abuela, creo que es momento de pedirnos perdón. ¿A dónde vamos? Tu pendiente era enfrentar tus miedos internos. Enfrentar la realidad. Una realidad en la que descubriste que eres inocente. Felicidades. Te ganaste un tiempo extra. ¿Y yo? Claro. Estaban corrigidas. Todo era un plan en el contra de las dos. Es hora de regresar, Mara. Es hora de salir del encierro y hacer algo por tu vida. Tienes tu tiempo extra. Tú no. Tú sigues el camino. Yo no quería que terminaran así las cosas. Mara, vámonos de aquí. Tienes que empezar de cero. Tienes que dejar el pasado atrás. No sé. Todos los días, todas las tardes, todas las noches me preparé para este momento. No es fácil entrar al puerto oscuro. Pronto, cuando todo se sepa y salga a la luz, te vas a dar cuenta de que yo no maté a tu novio. ¿Es qué? ¿No puedo creer que mi abuela? Yo tampoco, Gerónimo. Imagínate, llegué a dudar más de mí que de ella. Pero con tanta medicina yo no sabía nada, no tenía claro nada. Lo que sí tengo claro es que todos podemos, Gerónimo. Todos podemos entrar a ese puerto oscuro de nuestros demonios y ponerlos un poquito de luz. Nunca quisiste decir la verdad de lo que hiciste, Delia. Tampoco fuiste la mejor abuela. Y si tuvieras otra oportunidad, tampoco lo harías. ¿O sí? Vamos. No. 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 Gracias por ver el video.